Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Aún continuaban clausurados el Hotel Torreón después de que uno de sus trabajadores sufriera un caso de extorsión por la cantidad de 120 mil pesos y donde además la autoridad decomisó 2.8 millones de los cuales continúan bajo custodia de la Fiscalía. Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, el delegado de la Fiscalía en esta ciudad, dijo que continúan con la investigación y esperan los resultados de la Comisión Nacional Bancaria para poder determinar a quién se realizaron los depósitos. Bueno, pues ahí se continúa con la investigación de los hechos. Es una investigación compleja en virtud de que vamos a requerir ciertas probanzas especiales dependiendo de la naturaleza de la investigación. Una de ellas, pues evidentemente tiene que ver con los temas de la intervención de comunicaciones. Se está tratando de trabajar para poder lograr identificar si es que se dan cierto tipo de llamadas y por otro tipo, por otro tema, pues es importante indagar específicamente con alguna pericial contable para que poder de alguna manera, además de cuantificar, establecer la licitud entre el objeto. ¿Todavía no se regresa el dinero al propietario? No, todavía no. Esto todavía es parte de los objetos que se encuentran asegurados a reserva de continuar con la investigación.